En este Mr. Sureste nos acompaña la representación de la señora Vasilia Escalante Jasso, Presidenta Municipal de Carmen. Ahí está señores, la foto del recuerdo. Descanse, descanse por favor. Dos hacia atrás por favor. Dos hacia atrás. 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 Ahora las invitamos a Calquiní, competidores mucha atención, Calquiní los invita para estar presente en una gran competencia de físico-constructivismo en lo que es la feria